Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre Pero que seas feliz, y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, para que llegar Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, para que llegar Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos Si llegas sola, para que llegar Tienes que aprender a caminar, hacia los años viejos